Aquí estoy una vez más, en medio de oscuridad No puedo ver, no sé qué hacer, el miedo aparece acá Ando perdido sin un rumbo a donde caminar Por más que busco mi destino, no puedo encontrar Ayúdame, hazlo otra vez, como tú hiciste atrás Perdóname, si otra vez, de ti volví a dudar Hoy confío más que nunca en lo que tú harás No hay duda en mi mente, tú lo hiciste atrás Tú me salvaste, no me dejaste ni un segundo atrás Hoy confío más que nunca, tú conmigo estás Tu amor me sostiene y me da can't En medio de la tormenta tú me guardas Tú no siempre alumbra mi camino Y ahora tengo claro cuál es mi destino Y nada de este mundo me separará Mi visión de ti nunca se alejará Aunque no lo veas, sé que va a llegar Sé que tu mano siempre me sostendrá Hoy confío más que nunca en lo que tú harás No hay duda en mi mente, tú lo hiciste atrás Tú me salvaste, no me dejaste ni un segundo atrás Hoy confío más que nunca, tú conmigo estás No hay duda en mi mente, tú conmigo estás No hay duda en mi mente, tú conmigo estás En lo que tú harás Hoy confío más que nunca Tú conmigo estás